¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me olvidó guardar y volví a entrar en el templo y esta vez supe hacerlo bien. Supe hacer bien el asunto. No creo que tengamos ningún problema ahora. ¡Suscríbete al canal! Pensé que había puesto mis sentimientos por Zanarkin detrás de mí. No, no, no va a poder ser. ¡Suscríbete al canal! Pero estaban ahí y se creyeron dentro de mí más grande y más grande. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de bailes estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! Un saludo. ¡Pero no! ¡Wakka! A la vez a decirlo. ¡Lulu! Aqua contra Electromarito. ¿Aaah? ¡Aaah! Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Lo vale! ¡Aaaaaah! ¡Aah! ¡Suscríbete! ¡Venga, aquí se apunta de salir! ¡Pum! Si tú no lo puedes utilizar agua con él ¡Vamos! ¡Solucionado! 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 Vale, es verdad Sin estar por alguna parte por aquí ¡Ah! ¡Mira! Vamos a tener compañía en el perro Tienen la toxina, esas cosas raras ¡Tú monos en la cara! ¡Tan raro! ¡Quiero coger ese cofre! Pero no me deja Vale, vamos por aquí A ver si hay algo más por aquí Que pueda... Por culpa de sí, en los habitantes de Filika estamos muy deprimidos Pero si nuestro equipo gana... Uy, déjame pararte ahí, compañero Sí, debería irme, sí Tutoriales... Me voy... Espera Que no he hablado con todos aquí Quiero asegurarme de no perderme nada No tengo ganas de irme a ningún otro tipo ¡Ay no! No soy mayor Seré jugador de Blitz Vale... Eso está bien Que tengas un objetivo en esta vida tan cruel Especialmente con la ballena gigante asesina Tan solo tener fe en el dogma y en los invocadores Tan solo tener fe en el dogma y en los invocadores Bien, estas sabenlo Bien, estas sabenlo Aquí no me dejan pasar Voy a intentar ir ahí dentro Que creo que no me dejan... Coger nada más Ah, ahora le tienen todos miedos con el mar He salvado a tu hermana, me has dado ya lo del cofre Gracias por salvarme, nos hemos quedado bien Como estoy con mi hermana no estoy triste Uy Vamos a tener que librarnos de sin en algún momento Porque no me gusta la idea de tener una ballena gigante que nos moleste Sí, ya marquemos, vámonos ¡Al fin! El campeonato comienza pronto que llegamos Así que resta en el camino, ¿eh? Hey, hey, hey Hasta luego Sí, sí, hasta luego Oye Ya, ¿no? Ah, tenemos que ir ahí hasta nunca ¿Vale? Vale Hey Hola, parecita Hola, parecita Hola, parecita Aquí, abajo Mirando el mar desde ahí, qué bonito ¡Por Dios! Mira, por lo menos está atento Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y que lo diga Oh, se están abrazando, qué cuckis ¿Qué tal? No puede significar mucho, pero buena suerte en el torneo Sí, gracias Lo mejor dejarlo dormir ¿Dónde eres el mejor? Me preguntan una fortuna por rags En... Mi negocio es en shambles ¿Qué hay que hacer? Te pido Ah Pero un momento Es que ese acento, no sé Es como muy... La, 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 la Vale Es de estar aquí trabajando con los chocobos ¿Cómo vas sobreviviendo en especie con los chocobos en un... En un lugar lleno de mar? Pregunta estúpida Quieta, chicos Los Luka Goers viajan en el mismo ferry que nosotros, ¿vale? ¿Por qué tengo escalofríos? No sé Eh, no, 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 no Quería salir Quería hablar con los demás Las pastillas contra el... Las pastillas contra el mareo que compré en Kirika van muy bien ¿Cómo las hacen? Una ultra poción ¿Qué? Las chicas del equipo están tramando algo Uy, uy, uy Ey, chicas No estás mal No me importaría estar contigo Ah, gracias Bueno, pues aquí el jugador de los auros Bueno Creo que aquí lo hemos visto todo Ya tenemos la ultra poción que nos han dejado aquí Y vamos a subir ¿A dónde vas, Hernán? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Me han esquivado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, lo reconozco ¿Quién es? ¿Quién es de Kirika? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No llamarlo así Pero él es un tío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Seguid Seguid Lo que me han visto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? oye menos cachondeito tengo una espada y sé cómo usarla creo que este año los abusos tienen posibilidades un poco de emoción el campeonato y este corre con un condenado aún no se te ha quitado la toxina, no es que vayas a dormir pronto el todo encendido a sus camaradas está todo mucho más tranquilo porque está ocupado bueno, diga algo, vas a tomar la responsabilidad relajate, se ha abandonado a alguien en Luka ¿y si no? él siempre puede join a un equipo de blitz en cualquier modo, es mejor que simplemente dejarlo y ser salvado ¿qué? simplemente dejarlo en Luka? ¿qué quieres que haga? Yuno quiere hacerle un guardián ¡oh! ¡oh! Dios, eso también hay pero ¿se tipo de culpa es? ¡ no, no es mío! ¡ oh! ¡ oh! ¡ si es mío, ¿eh? ¿no? Dos invocadoras, los goers A bordo viajan ilustres personajes Qué responsabilidad, eh Vamos a asegurarnos que llegan al puerto Ah, he aprendido algo nuevo Soy hincha de los Luca Goers Lo tienes muy difícil para ganarles Sí Difícil, pero no imposible Tú me suenas Te pareces a un personaje de Final Fantasy VII Uno de los del principio Vale Dices que vienes de la huina de Standard Time Qué desesperados están los autos Para hacer jugar un tipo que tiene la toxina Oye Oh no Las chicas del War se han llevado aquí Qué suerte tiene el tío Lo que dices Sí Sí No lo sé ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres oírte al grupo? Luego guapo Uy Oh Dios mío Final Fantasy Por favor Manténlo Para todos los públicos Y ahora que le hacemos Vale Lerda Está bien Dejadme tranquilo Oh Dios santo Vale 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 Piensa que No es lo que piensas Alejandro Relájate Eso es una pelota Voy a hablar con Juno 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 ¿Qué pasa? Te pareció un poco malo Lleva Estaban 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 Y Yo creo que Tu zanarkand Existe Realmente ¿Sabes? ¿Por qué? Ser Jekt Siempre Me contaba historias Ser Sería genial Ver Tu casa Algún día Un día ¿Por qué? ¿Por qué? Me encantaría ir Oh Sí ¿Y? ¿Y? ¿Quieres venir a mi lugar? Oh ¿De acuerdo? ¿Tidus? Claro Como si tuviera un lugar para mostrarla ¿Tidus? 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 No pierdas la esperanza tío Vale Zanarkand Existe Por supuesto ¿Qué tal tío? ¿Qué pasa? Estás teniendo un flashback Vale Dale, dale, dale Pobrecillo 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 Venga Tidus Animales Pobrecillo 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 Pero no te preocupes mi chico No eres el único ¡Venga! ¡Te lo puedo hacer! ¡No hay nadie más puede hacerlo! ¡Soy el mejor! ¡Elimino y luego pulsa X! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No hay nadie más puede hacerlo! No hay nadie más puede hacerlo! ¡No hay nadie más puede hacerlo! ¡No hay nadie más puede hacerlo! ¡Toma, allá! ¡Bien hecho! ¡Sí, señor! ¡Eso es como se desorden! ¡Y si, señor! ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora voy a recoger la pelota Venga, tienes que hacerlo, tío Practicando poquito a poco, tío Voy a ver si puedo coger algo más Necesito tiempo para pensar Kimari, ¿qué tal? No hablas, Kimari, ¿por qué no hablas? Háblame, por favor Quiero saber que sientes algo por mí Voy a buscar más cositas aquí Quiero aprovechar cualquier momento para ver si hay algo Para ver si pasa algo interesante Aquí están estos dos, la parejita Este tío durmiendo Vamos a entrar por aquí Vale Está bien Está bien, tío Déjame tranquilo Ahora que la hacemos Oh no, las chicas de gol se han llevado aquí Creo que le están torturando Y entonces tendrías que ser muy masoquista Que tienen suerte Pero bueno, yo no juzgo a nadie Yo solo juzgo a los que puedo juzgar Sin que me pierdan una patita Bueno Creo que aquí lo vamos a dejar Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!